familia como estamos esta mañana buenos días viernes de constancia les saludo en este viernes 7 de julio hoy usted y yo estamos transitando en el día 188 restan faltan 177 para que cerremos juntos este año 2023 le propongo que hoy viernes vayamos con constancia dedicación y entrega que harán de este viernes un día único e irrepetible bienvenidos esto es el epicentro de las noticias este poderoso mundo de comunicación que son las redes sociales a continuación los titulares los encabezados las noticias más importantes de esta mañana de hoy viernes se desploma un 7.3 por ciento el déficit de eeuu en su comercio exterior de bienes y servicios además alarma a la comunidad médica un importante aumento en los casos de cáncer de próstata colon y recto aquí en el estado de yucatán también el diputado federal por el partido acción nacional juan calo romero ha confirmado que no contenderá en este 2024 por la presidencia de la república ya que se suma al proyecto de la legisladora xochitl galvez son temas importantes pero antes vamos a adentrarnos a conocer la información del reporte meteorológico información del estado del clima vamos a conocer a conocer la información del clima pronóstico del tiempo el servicio meteorológico nacional esta mañana nos reporte y confirma el ingreso de una nueva onda tropical que se localiza en la región del caribe frente a las costas de quincana ron que estará ingresando por supuesto aquí a yucatán hoy viernes ya en las próximas horas generando potencial lluvias y descargas eléctricas esta nueva onda tropical quiero comentarle llegará con lluvias fuertes y tormentas eléctricas que predominar todo este fin de semana así que vaya tenemos el primer fin de semana de vacaciones de verano con lluvias pero con altas expectativas de comenzar a vivir actividades en toda la costa yucateca finalmente hoy se levanta el telón de este periodo de vacaciones el más largo de este año información local noticia local noticia desde yucatán noticia local noticia desde yucatán damas y caballeros vamos a conocer las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy viernes comenzamos en el terreno de la información local alarma a la comunidad médica un importante aumento repunte en los casos de cáncer de próstata de colon y recto aquí en el estado de yucatán según reportes de la secretaría de salud del estado de yucatán siete de cada diez casos de cáncer son detectados en etapas ya avanzadas por lo que el padecimiento es una de las causas principales desafortunadamente de la muerte a la fecha al último reporte se han detectado ya que los tumores malignos en próstata en colon y recto cada vez son más comunes en el estado de yucatán que finalmente hasta la semana 25 de la vigilancia epidemiológica con corte al 24 de junio el cáncer de próstata ha presentado la mayor incidencia con 112 casos hasta el último reporte en cuanto al cáncer de recto y de colon sumaron ya un total de 62 casos siendo la mayoría pacientes femeninos así que es un tema que hay que tomar con mucha seriedad por parte de la población yucateca información internacional noticia internacional noticia internacional relevante en el terreno de la información internacional se desploma un 7.3% el déficit de eeuu en su comercio exterior de bienes y servicios desde mayo hasta ubicarse en los 69 mil millones de dólares según informó el día de ayer la oficina de análisis económico es un tema muy preocupante porque en el quinto mes del año las importaciones bajaron 2.3 por ciento mientras que las exportaciones desplomaron 0.8 por ciento una cifra que se analizan de cerca por los efectos que pueden estar teniendo tal vez los incrementos de las tasas de interés en ese país de los eeuu ahora bien esta caída este derrumbe del déficit se produce tras fuerte alza del 23 por ciento en el mes de abril y en un contexto ya vemos económico global delicado después de que la reserva federal llevara más de un año encandelando estos aumentos de los tipos de interés para intentar bajar la inflación así que es un tema difícil que se vive en los eeuu económicamente hablando noticia nacional relevante en materia de información nacional xochitl galvez está repuntando en las preferencias políticas de esta semana al sumar a sus aspiraciones políticas a más líderes tal es el caso del diputado federal por el partido acción nacional juan caldo romero quien ya anunció y confirmó que no contenderá en este 2024 por la presidencia ya que se sumará al proyecto de la legisladora xochitl galvez el legislador ha enfatizado que el gobierno federal ha demostrado su ineficiencia su ineficacia por lo que es importante que finalmente tenga una unión de cara a estas elecciones del 2024 el frente amplio por méxico no debe de perder de vista dijo que el objetivo común es derrotar por la vía democrática a un régimen autoritario represivo e ineficiente según afirmó el legislador por cierto quiero también confirmarle que josefina vázquez mota también se suma se apoya a xochitl galvez en esta aspiración por la presidencia de la república damas y caballeros estas serían las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy viernes y cerrar por supuesto esta semana y el decreto del día de hoy siempre hay un motivo para sentirse orgulloso de lo que haces aunque sea solo la satisfacción de haberlo intentado hoy inténtalo una vez más soy antonio garcía y como cada mañana gracias por darme esta enorme distinción durante toda esta semana de acompañarme en este espacio informativo un favor conserve una sonrisa hasta el próximo lunes que nos volvamos a ver recuerde nos vemos nos escuchamos nos vemos aquí en las redes sociales feliz viernes excelente fin de semana e inicio de vacaciones ánimo buenos días y